La selección chilena de básquetbol varones jugará en Puerto Varas partido amistoso de carácter internacional enfrentando a la selección de la provincia de Neuquén Argentina como preparación para los sudamericanos a disputarse entre el 24 y 28 de julio en el estadio Poliedro de Caracas, Venezuela. El partido se disputará el próximo martes 8 de julio a contarte las 20-30 horas en el Coliseo Municipal de Puerto Chico y traerá a las mejores figuras del básquetbol nacional como Jorge Valencia, Erick Carrasco, Gonzalo Velázquez, Humberto Carrizo, Franco Morales, Renato Vera, Gerardo Isla, entre otras figuras. Queremos invitar a la comunidad de Portobara para que venga a la presentación de la selección nacional masculina que se prepara para los sudamericanos que se realizará en la Isla Margarita en Venezuela. Vamos a tener un partido amistoso internacional con la selección de Neuquén Argentina el día martes 8 a las 20-30 en el Coliseo Municipal. He invitado a toda la comunidad, el valor del entrada es de 2.000 pesos para que todos puedan llegar a presenciar a los mejores jugadores de Chile y uno de los mejores jugadores del sur de Argentina que son equipos muy competitivos, equipos que están en la Liga Nacional. Así que el día martes 8 a las 20-30 horas he invitado a todos los amantes del básquet. La selección nacional se prepara de esta manera para su participación en el campeonato sudamericano jugarse en Caracas, Venezuela, entre el 24 y 28 de julio y que se disputará en dos zonas de cuatro equipos. Los países participantes serán Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y el local Venezuela. El campeonato sudamericano clasificará a cuatro equipos para el preolímpico del año 2015 y a tres equipos para los Panamericanos de Toronto, Canadá 2015.